Llena de gracia eres tú, Madre de Jesús, Madre de Jesús Bienvenidos a un nuevo video de Vistiendo a Jesús y María El día de hoy les voy a mostrar mi compra que hice en Esculturas Figueroa Bueno, pues comencemos Bueno, pues el día de hoy me ha llegado el paquete Vamos a comenzarlo a destapar Vamos a meterle tijera Primero vamos a romper estos tipos como cintas Pues se ve bien protegida y se ve bien Es una dolorosa la imagen que compré Pude localizar al escultor mediante Facebook Está como Esculturas Figueroa e Hijos Pues vamos a ver qué tal Ahorita les digo si lo recomiendo o no Ahorita vamos a ver Pues según las imágenes que me mandó el señor El escultor se veía muy bien la imagen Veremos qué es lo que nos ha llegado Y pues la imagen que yo adquirí Que yo compré Tenía tiempo Antes que se creara el canal Con la iniciativa de comprar una dolorosa Aproximadamente hace como Dos años Desde que ha iniciado la pandemia más o menos Bueno, en sí Yo siempre he sido de mayor devoción De dos advocaciones marianas La Virgen de Guadalupe y la Virgen Dolorosa Y pues aquí, Querétaro Nuestra patrona diosesana, celestial Es la Virgen de los Dolores Por lo que soy a lo mejor muy apegado A esta advocación Y pues por lo mismo de que La misma creencia O la misma tradición o costumbre De visitar a la Virgen de Guadalupe Al Tepeyac A lo mejor por eso tengo ese apego A esa advocación Para mí son unas Advocaciones muy bonitas Sí, claro Sin embargo Todas las advocaciones marianas Son muy bonitas Muy bonitas Pero las que yo Este, digamos que Venero más Son estas imágenes La Dolorosa Porque Cada vez que Pienso en la Dolorosa No puedo Comprender Cómo pudo soportar Tanto dolor Cómo pudo soportar El dolor De entregar a su propio hijo Por nosotros Y pues sí Entonces Este Esa Imagen Esa advocación De la Virgen De los Dolores Es una de mis Favoritas Digámoslo así Favoritas Bueno pues Aquí se veste La compra Viene el periódico Vamos a empezar La desenvolver Viene aquí El periódico Miren Déjenme que enseñe Bueno pues Vamos a empezar La desenvolver Miren como Que ya se empieza A ver Este algo Las manos A lo mejor Y aquí está La imagen Que emoción Vamos a sacar Vamos a sacarla Ahí está Pesadita Bueno pues Aquí está La imagen Esta imagen Pensaba que Bueno la quería Como regalo De mi compreños Mi compreños Fue el 19 De octubre El pasado miércoles Y pues me ha llegado Hasta ahora Déjenla Desenvuelvo Muy bien Bueno pues Vamos a comenzar A desenvolverla Como les comento Esta imagen Me acaba de llegar El día de hoy Esas son las manos Ahorita las Desenvolveremos Y pues aquí Ya se empieza A ver la cara Pues viene Muy bien En vuelta Esta imagen Es de 50 centímetros Me costó Alrededor De 3 mil pesos Y pues Se tardaron En si En la En el desarrollo De este producto Alrededor De 13 días Muy bien Wow Está muy bonita Miren si podemos Ver este Sus lágrimas Muy bien Ahora vamos a Destapar Las manos También este En la foto Que me había Mandado El señor Se ve Pero muy 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 Detallada La La imagen Miren Miren Sus manos Sus uñas Sus pies Están Súper bien Como se dice Detallados Esta es la imagen De 50 centímetros En la Advocación De la Virgen De los Dolores Y pues Está Muy Muy bien Sus manos Se retiran Para poderla Vestir Tiene su pelo Agarrado También Se siente Súper Muy Lisita Como muy Fina Y pues Esta Esta pieza Es hecha A mano Por eso Se tardaron 18 días En lo que Llegó Hasta el día De hoy Porque pues En sí El proceso Se llevó Hecho a mano Desde las Lágrimas Como se puede Observar Desde las Cejas Desde los Ojos La boca Los dedos Todo es Hecho a mano Por escultores Esta imagen Llega Llegó Desde Salamanca Guanajuato El día de hoy Y pues Está súper Bonita Yo recomiendo La página Pues Está muy Pero muy Bonita Me encantó Bueno pues Esto ha sido Todo por hoy Nos vemos En un próximo Video Bien 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 Gracias.